La Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia San Isidro Labrador tomó la decisión de destinar el 90% de los recursos generados por las fiestas patronales de este año para el mejoramiento de los templos de las diferentes filiales. Este año se generaron 60 millones de colones, por lo que la gran mayoría de recursos serán destinados. Hemos venido, mi persona siempre año a año damos una contribución para alguna comunidad, a la más pobre le damos un aporte de 5, 6 millones, 10 millones hemos dado en las fiestas y a las otras le damos un millón, le damos 500, así más o menos. Este año hemos tomado una decisión de meterles el hombro bien duro, bien duro a las comunidades. Yo tengo la fe, bueno, si Dios y Monseñor no me dejan acá, en tres años dedicarles las fiestas patronales prácticamente en un 90% para las comunidades. Algunas de las comunidades beneficiadas en esta ocasión son. Hicimos el primer desembolso para la comunidad de San Agustín, vamos a ayudarle a la comunidad de Ojo de Agua, a la comunidad del Seibo, vamos a ayudarle a la comunidad de La Ribera, vamos a ayudarle también a la comunidad de La Angostura, La Ceniza, Pavones, San Rafael Norte, Jardín, alguna otra se me queda por ahí. ¿En qué les ayudan, padre? Ah, bueno, tenemos el proyecto en Cocorí. ¿Qué tipo de obras se harán? Por ejemplo, a Ojo de Agua le vamos a ayudar con lo que es el planchero de la cocina, cerrar una cocina porque ahí vamos a caminar, los invitamos de una vez a peregrinar el 2 de agosto y ahí pues son tres, cuatro personas que trabajan, le vamos a hacer una cocina bien gustosa, bonita, amplia, con estufas para que cocinen, adecuarlas a ellos, eso bien bonito, luego vamos a regalarles a ellos una gruta para que tengan la Virgencita de Los Ángeles ahí, verdad, bien gustosa, le vamos a pintar la iglesita. ¿La intención es colaborar con obras necesarias? Lo que es, por ejemplo, este, el Seibo, le vamos a pintar la iglesia, le vamos a hacer una batería sanitaria, le vamos a agrandar la cocinita, lo que es, por ejemplo, la ceniza, la ceniza le vamos a regalar una capillita para la adoración al Santísimo, una sacristía, una aula de catequesis, batería sanitaria, en todo eso le vamos a meter la mano de verdad para que sientan que el dinero que nosotros recaudamos no es simplemente para amontonarlo, para guardarlo, sino más bien es para todo, el dinero es de la parroquia y entonces ese es el fin, que sea bien administrado, estamos agradecidísimos con las empresas que les hemos ido a exponer lo que vamos a hacer y nos están colaborando. Este acuerdo esperan continuarlo durante tres años para colaborar con los proyectos de infraestructura que se desarrollan.